hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos la marca automotriz italiana macerati se lanza a la conquista los mares con esta lujosa embarcación esta lancha totalmente eléctrica y bueno como sabemos en el llamado folgore de ahí dedicado precisamente a su nueva línea de coche totalmente eléctrico la marca automotriz del tridente o sea macerati reveló un vehículo totalmente eléctrico más en este caso para el agua si su nombre es tridente y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el símbolo de la marca automotriz italiana macerati es uno de los más famosos entre las grandes marcas automotrices de lujo el famoso tridente de neptuno el dios del mar y bueno sin embargo sorprende que con un emblema bastante vinculado al agua macerati siempre siempre haya estado vinculada a la tierra a la tierra que a los mares y bueno sin embargo la nueva era totalmente eléctrica de la marca automotriz italiana que hoy comenzó de manera oficial con el llamado folgore de ahí no fue no sólo sirvió para celebrar la llegada de la versión de la variante totalmente eléctrica su modelo con de su modelo como los modelos grecales grecales folgore en los gran turismo folgore el gran cabrio folgore y en 2025 un ms un modelo mc20 folgore y bueno sino que también con el propósito de llevar a la marca automotriz del tridente a aquel territorio con un eléctrico más un super chat y totalmente eléctrico de macerati que recibió el bastante apropiado nombre tridente y bueno producido en asociación con el fabricante de de productos náuticos totalmente eléctricos vita power este tridente es una evolución a partir de la lancha lion de vita de esta marca de esta marca de vehículos náuticos pero con un aspecto mucho más exclusivo y mejores prestaciones bueno se habla aquí de una lancha de una lancha veloz que tiene como eslora 10,3 metros con un casco hecho con fibra carbono cubierto por una cubierto con una elegante pintura en oro rosa mate al menos en esta primera unidad mostrada en su interior posee dos motores eléctricos que en conjunto tiene como potencia total 600 cb y bueno con ello según esta marca este macerati tridente es capaz de alcanzar una velocidad máxima que tiene 40 nudos o bien recorrer hasta 43 millas lo que equivale a 70 kilómetros a una velocidad de tan sólo 25 nudos antes de que se agote su batería o más bien o más bien o más bien baterías ya que existe un total de 42 en en estrifor y 12 en vapor y bueno cuando toque recuperarla podrá hacerse bastante rápido la mano una carga en cc capaz de completarse en tan sólo una hora y bueno pero por supuesto esta lancha no sólo no no es solamente prestaciones en su sección interior en su sección interior con capacidad para ocho personas existe un puesto de mando con una gran pantalla táctil una zona con una especie de cama para tomar el sol y una plataforma para baño en la popa y bueno aparte de eso también posee un toldo para y una pequeña una pequeña cabina interior con una pequeña cama y un baño con lavado e inodoro y bueno este tridente en resumidas en resumidas cuentas es una lancha ligera pensada con el propósito para la de navegación durante el día o como complemento una embarcación más grande y bueno pero eso no quiere decir que su precio sea 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 chico el macerati tridente llegará con un precio partida nada menos que 2,5 millones de euros algo así como 290 millones de pesos chilenos y bueno los pedidos ya se encuentran abiertos aunque hay que armarse paciencia para hacer para comprar una para comprar una lancha porque porque cada unidad cada ejemplar va a requerir 10 meses de trabajo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao